Dile que te perdí, que te sabe que este escogeo, que sale Que con tus ojos se guisara, que con tus ojos se guisara, que con tus ojos se guisara Y la verdad, que si yo lo compro en ese sombre, tú sabes que escogeo, que sale Que ninguno está yo, que no va a separar, que eres mi mujer La verdad, que no va a suarte, te sabe que si yo lo compro en ese fino de la奇isi ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 5 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Esto es 360 grados. ¡Suscríbete al canal!